¿Qué es lo que se puede presentar en el año anterior? No, porque mal, son correctas en la mayoría de los casos, pero que le falta ese plus para el concurso, pero el nivel yo lo veo parecido ante el año pasado. Después ya cuando nos metimos a leer, nos fuimos dando cuenta, pero había distintos géneros. Leímos notas que eran perfiles, leímos notas que eran entrevistas, leíamos notas policiales de la nota del día a día, la nota de un muerto en tal cosa. O sea, los géneros eran bastante variados. Yo en particular lo que privilegié mientras iba leyendo, más allá del valor informativo, del valor testimonial, del valor periodístico, por sobre todas las cosas, es la escritura. A mí me interesa que la nota puede ser un tema chiquito, un tema casi sin importancia y estar levantado por la escritura. Esto me ha pasado a favor y en contra. Notas que uno dice, acá se podría haber hecho un temón y no salió, y de otras cosas chiquitas que salió una muy buena nota. Esto me pasó. Es igual, para mí no hay diferencia entre las palabras o las imágenes, ¿no? Y entre las imágenes está un poco distingo, entre las fotos propiamente dichas, los videos, las ilustraciones, las caricaturas. Digo, hoy en día estas notas las estás haciendo más de un soporte, ¿no? Es comunicación, ¿no? Son distintos lenguajes, pero en definitiva es hablar de lo mismo. Entonces vos podés calificar de la misma manera una nota que un ensayo fotográfico. Sí, y posiblemente cuando salga esta nota habrá alguien que vea el videíto en la web y vea 20 segundos y le aburra y lo apague, y otro que lea la nota completa que escribiste vos. Y todo es comunicación, como dice Pablo. Son cosas que se ensamblan. Y además enseguida, lo hemos visto en el concurso, vos preguntabas por el nivel de los fotógrafos, se ve. Ella es la especialista, pero enseguida ves cuando una foto te salta a los ojos de otra manera. ¿Y qué consejos le darían a los periodistas en general del diario? ¿Qué recomendaciones, así como un criterio único más o menos que hayan encontrado o algún parámetro en las distintas notas? Yo creo que siempre buscar historia, ¿viste? Porque evidentemente un diario tiene que cumplir con la minuta o la agenda, el día, los hechos que se te imponen por sí mismos. Pero me parece que la historia que más llega a la gente es la de la gente misma, por una cuestión de identificación, ¿no? Y que no tiene que ser siempre una historia guau, capaz que en una historia cotidiana encontrás algo que te atrae más. Si lo sabés contar, si le encontrás un sentido, ¿no? Y esto si lo sabés contar va de suyo, que es tanto en el lenguaje escrito como en la imagen. ¡Suscríbete al canal!